NINJA PURPORA Por lo menos merece un aplauso Por lo menos merece un aplauso Aplausos 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 NINJA PURPORA de repente aparece en pantalla Hola NINJA Preparados para hacer a mi En fin En fin En fin Lo he conocido en mythic.es Me dijeron La foto me convenció La foto me convenció Aplausos 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 ¡Vamos! 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 Allá va con el valor en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vivas con la emoción Debe luchar a los dos A los dos solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición ¡Viste! 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 ¡Pensy! ¡Dame es un gran amor! ¡Pensy! ¡Oliver! ¡Señor de campeón! ¡Pensy! ¡Oliver! ¡Pensy! ¡Oliver! ¡Dora Aimon! ¡Dora Aimon! ¡A la muchacha mágica! ¡Tú valides a gold! ¡哎ita! ¡Otra rambla! ¡Sí! ¡ Tot gefiram! No, 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 no. Oh, 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 oh Mi Vajillero Plus Tenéis certificado del médico, filmado Sí, sí, que estamos locos Se va a volver loca Ahora vamos a hacer una cosa Yo grito un lema y lo repetís En plan Manny Ya podemos, venga Ni una guarra Sin su bata manta Ni un pajillero Sin su pajillero Que voten, que voten Que voten, que voten, ninja fúrpura Que voten, que voten Que voten, ninja fúrpura Libertad, Anselmo Libertad, Anselmo Ahora que la guerra Sigue la guerra Ahora que la guerra Sigue la guerra Sigue la guerra Se está visto, lo visto Visto, lo visto Llegamos a una rotonda ¡Oe! ¡Oe! ¡La rotonda! ¡Oe! ¡La rotonda! ¡Oe! ¡La rotonda! ¡Oe! ¡Esta rotonda maestra! Tiene batería todavía, ¿no? ¿Y espacios? No lo sé cómo va esto ¿A quién lo ha grabado? Habrá que repetir, ¿eh? ¡A qué repito! ¡Eh, eh! ¡No ha grabado! ¡Ha ido a para matar! ¡No ha grabado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha grabado! ¡No es coña, eh! ¡Que no ha grabado! ¡No es coña! ¡No, no juega! ¡A repetirlo! ¡No! ¡Uy, muy bien! ¡Qué bien! ¡Ponemos a subir! ¡Algo así! ¡Sí, sí se ha grabado! ¡Bien! Sí, ¿ves? La quito la tapa Y aparece el pincha ¡Qué quiero ver! Muy bien, se ha grabado ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Qué susto! Desde que en nuestra ocasión Nos dejamos mucho más unidos Con los Digimor Y ahora vamos contra el mar Algo extraño pasaba Y evolucionaba El tamaño y color Ellos son los Digimor Y ahora todo como amor Está fuera de control Junto a los Digimor Nos seguiremos al vera Por el final ¡Para en parar! Junto a nuestros Digimor Nos traemos odores Un oto Con la lucha Y ahora vamos a dar El tamaño y la tierra Y ahora vamos a dar Subir en su vida Y ahora vamos a dar Un beso de corazón Y ahora vamos a dar Y ahora vamos a dar Un beso de corazón Un beso de corazón La coges y la tapas O algo así ¿Vale? ¡Eh! ¡Díjate! ¡No me la coges! La coca matamanta La pillas y la pillas ¿Vale? La coca matamanta Matamanta que estás en los chinos Matamanta que estás en los chinos Santificadas sean tus mangas Santificadas sean tus mangas Librenos del frío y el chino Librenos del frío y el chino Librenos del frío y el frío y el chino Protege nuestras ladillas Protege nuestras ladillas Librenos del frío y el chino Y ahora en inglés para los guiris ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Veis? También podemos hacer el plano de la policía que estaba pendiente, ¿no? Esa policía molesta. No queda bien con el paisaje. Hombre, yo la polí con la patamanta, creo que me quedaría igual. Sí, podría ser el nuevo uniforme oficial. Con los Digimon luchamos juntos contra el mar Algo extraño pasaba, digi evolucionaba En tamaño y color, en un color mínimo Y ahora todo con todo, está fuera de control Junto a los Digimon, con papi de botar mal Y esta masa no me la sé Y luego por el mundo, con fuerza ya Para librar la tierra de las ruedas de gran Allá con el balón en los pies, y ninguno los podrá detener A los dos, a los dos, solamente jugan para ganar Pero siempre condena la oportunidad Y no hay nada que ver, para la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!